A los presidentes Juan Guaidó le enviamos una carta con copia al presidente Donald Trump, al presidente Jair Bolsonaro y al presidente Iván Duque de Colombia. Venezuela es un campo de concentración. Todos sabemos lo que ocurre en Venezuela. El doctor Almagro denunció el genocidio ante la organización de Estados Americanos. La doctora Bachelet en las Naciones Unidas le abrió un informe sobre violación de los derechos humanos y hay una presencia internacional de grupos terroristas y narcotraficantes que se han apoderado del territorio y del Estado venezolano y han sometido al pueblo a la barbarie, al hambre, a la miseria y a la división social. Por lo tanto, nosotros le proponemos al presidente Juan Guaidó cuatro propuestas muy sencillas, pero que es necesario para la urgencia lograr la libertad de Venezuela, la emancipación y la construcción de una nueva república. Las cuatro propuestas son las siguientes. Primero, que él en Consejo de Ministros debe declarar, decretar el estado de conmoción tanto el interno como el externo. Eso está contemplado en el artículo 338 de la Constitución. En Consejo de Ministros, por lo tanto, él debe designar ya un vicepresidente y un Estado Mayor presidencial a objeto de que pueda conformarse completamente en Consejo de Ministros, decretar el estado de conmoción interna. Segundo, solicitar a los gobiernos de América que la conformación, la aplicación del TIAR a objeto de que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo Legítimo en el exilio, precedido por Miguel Ángel Martín y cuyo vicepresidente en octubre del 2018 era Antonio Marbal, una condena, dictó una condena y la captura de Nicolás Maduro y condena a 18 años y tres meses, igualmente para sus secuaces. Tercero, debe decretar la suspensión de las elecciones parlamentarias, porque no hay razones para hacerla, precisamente porque hay un estado de conmoción y un estado de emergencia, y que más bien debería decretar la realización de un plebiscito el 19 de abril para que el pueblo venezolano diga si quiere el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones. Una, un plebiscito.